Hola que tal amigos como esta? Nosotros somos los Daco Brothers y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo video Espero les guste, si es así ya saben denle like, compartanlo y dejen acá abajo sus comentarios que les pareció este video Así es amigos, este video se va a tratar de el tipo de mamás Así es amigos, así que pues vamos a comenzar Pero antes les queremos decir que a todas sus mamás pues muchas felicidades, muchas felicidades Y pues consiéntalas ustedes chamacos porque es el día de las madres amigos Siempre es el día de las mamás pero pues en especial este día, por eso es especial 10 de mayo es este video Así es amigos, así que un fuerte saludo a todas las mamás, mamá fuerte saludo Así que vamos a comenzar A ver mijito, tu tienes que ser el más chingón de todos, ok? Tu te me paras así, así Y mira, este pelo, tienes que estar bien peinado que todos, todos tienen que estar bien peinados, ok? Ok, firmes, firmes, así bien guapo Siempre se tiene que ser el chingón mi hijo, ok? Ole, a la escuela Cata Que no te muevas, ya te despeinaste Ya te despeinaste Me voy Estarte, ve, ahí está el padre, te está viendo, qué oso Sí, padre A la derecha, arriba, dale, dale wey No, espérate, que me van a matar No, espérate, que me van a matar, me van a matar Y si le dices a tu mamá, te doy otra cachetada así, ok? Qué bueno que se lo cuide A ver, qué hiciste a mi hijo, eh? Este es de mi hijo, chamaco, por qué no? Él me lo prestó, él no te lo prestó, le voy a decir a mi mamá No te lo prestó, le voy a decir, córrele, córrele, dile, eh? Tu mamá me la pela No manches, está buena la rosa de Guadalupe Oye hijo, ven Ven, ven, pásale, pásale Oye, me puedes traer esa cosa que está arriba del S Cuando, de la otra cosa que está atrás del otro Por favor, córrele, córrele mi hijito ¿Qué? No entendí A ver, si la encuentro, te voy a llevar de las orejas Pero no, no entendí Está arriba del S, atrás del otra cosa del S, ok? Arriba del S, muy fácil Ay, estos chamacos, los deja tonto la tecnología Bueno Ay, profesor, discúlpeme, no sé qué hizo Pero ya voy para allá, no se preocupe No, 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 no me explique, por favor Allá voy, ya voy, ya voy Chao, allá nos vemos Ya ves, no sé qué hiciste No hiciste ahora ¿Ahora qué hiciste? Pero mamá No, cállate, nada Pero nada Ay, discúlpeme, profesor Jefa, jefa ¿Cuál jefa? Soy tu mamá Respétame Acá, mira, te está viendo Dianita y es la etnia que te gusta Ay, no lo tenía que decir, pero yo lo dije No se sabe limpiarle la cola, no manches O sea, todavía ni te sabe limpiar Y ya que tienes novio ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué me acabas de hacer? Cállate ¿Por qué me entero con flujo? Espérate, mamá Te voy a explicar Te llamó el profe porque saqué 10 en las materias Y me iba a ayudar con curso de matemáticas Esas cachetadas me dolieron Ay, hijito, perdona No, pero espérate Pero es mi turno No, ven Espérate, me van a matar Niños, se me están quietos Ah, él empezó, mamá No Yo estaba bien jugando Yo estaba bien jugando Y llegó así ¡Cállense! Pero él llegó ¡Cállate! ¡Cállate ya! Tú siempre Tú eres el mayor ¿Y eso qué? No te compares con un niño de 10 años Un control Solo hay un control Y no lo podemos hacer ¡No! ¡No te vas a casuar! ¡Ya! Se está riendo Se está riendo Se está riendo Se está riendo, mami Pero ¿por qué me pegas a mí? ¡No! ¡Y no se rie! A ver a qué horas José Antonio A ver Esas esferas Te estoy pidiendo Por favor Esas las rojas Las rojas No te muevas tanto Que se te va a caer Ya te dije Hazme caso ¡Que las rojas! Las rojas A ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te dije? ¡No hombre! Ya ves Te lo dije Te lo dije Eso te pasa por no creerme ¿Ok? Lo quebraste Te estoy diciendo Se van a caer Es porque se van a caer ¿Por qué lloras, mijito? A ver Vamos Vamos A ver Échate para allá, mijito ¿Qué te pasó? Es que me probó una materia Y no quiero que me regañe Mira, mijito Tú sabes que yo No te voy a regañar Pero sí tienes que echarle Muchas ganas a la escuela Siempre te he dicho Deja ese teléfono Ponte a estudiar O no te lo he dicho Tranquilo, mijo Tranquilo Ya sabes que yo te apoyo en todo No me chiche para que calme Y bueno, amigos Espero que les haya gustado este video Si es así Ya saben Denle like Compártelo Y dejen acá abajo Sus comentarios Así es, amigos Recuerden que Estamos felicitando Este 10 de mayo Con este gran video Esperemos que les guste A sus mamás Y a ustedes también, amigos Muchas felicidades A todas las mamás En especial A todas A todas A todas A todas Mamá Narca Muchas felicidades Recuerden que nos En nuestras redes sociales Como Hernández Rodolfo Juan José Hernández Y Naco Jaime Síganlo en su Instagram Amigos Y recuerden que también Nos pueden encontrar En todas las plataformas Como Naco Brothers Oficial Y estamos comiendo el mundo Y revillerecoso Así es, amigos Así que Les recomiendo Que vayan a ver Mi último video Si es que no son suscriptores De mi parte Vayan a verlo Está muy bueno Niños mamones Contra Niños de ahora Así es, amigos Así que Nos vemos en un siguiente video Bye Felicitados a todos Felicitados a todas las mamás Felicitados a todas las mamás Saluditos, señor Saluditos, señor Saluditos, señor Saluditos, mamá Saluditos, mamá Saluditos, mamá Que encantan Que deseamos feliz Día Día de mayo Adiós